Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Patch66, estamos en un nuevo vídeo y chicos, hoy traemos un vídeo bastante diferente a lo que solemos traer aquí al canal, ya sabéis que últimamente estoy intentando traeros vídeos hablando de curiosidades Pokémon, al igual que hacemos en los Shorts, pero bueno, ampliando un poquito, haciendo un vídeo largo, ya que los dos últimos que subimos os gustaron bastante, os los dejaré por aquí para que le echéis un vistazo porque están bastante, bastante chulos. Uno es los sprites y los Pokémon perdidos de algunas generaciones que finalmente se reutilizaron pues años después y otro es viendo el Pokémon más difícil de capturar de cada juego y no hablo de legendarios, sino de Pokémon comunes que son casi imposibles de conseguir, como digo os dejaré por aquí los dos vídeos para que los apoyéis también que están muy muy guapos y hoy vamos con los nombres beta de los Pokémon de la primera generación. Para quien no lo sepa, la versión beta de un juego es como la versión anterior a la versión final que nos llega a nosotros, y bueno, en las versiones beta siempre hay cosas que finalmente pues no llegan a las versiones finales o que cambian antes de pasar el corte final y llegar al juego definitivo. Y entre esas cosas hay nombres, objetos, incluso Pokémon, bueno, de todo que cambia hasta llegar a la versión final. Y hoy vamos a ver nombres de los Pokémon de la primera generación, de las versiones beta, de Pokémon verde y Pokémon rojo, de las primeras versiones que salieron en Japón. Y la verdad que vais a alucinar porque hay nombres súper graciosos, súper extraños y la verdad que hay algunos que, bajo mi punto de vista, son mejores que los nombres finales. Así que me encantaría que a medida que vayáis viendo el vídeo me pongáis en comentarios cuál es vuestro favorito, cuál cambiaríais, cuál dejaríais, cuál os gusta más, el anterior o el final. Y decidme en comentarios también si queréis más vídeos de este estilo, ya sabéis que siempre os leo en comentarios, así que me encanta que comentéis y que haya ahí pues un debate sano en comentarios que siempre me pongo a leer. Antes de dormir se me pongo a leer ahí los comentarios, os intento dar corazón a todos, así que ya sabéis, no paréis de comentar. Y bueno, como siempre, antes de comenzar, un pedazo de like y una suscripción al canal para seguir apoyándome. Y chicos, vamos para allá porque empezamos con los bichos de la región de Kanto, que ya sabéis que son Metapod y Kakuna, pero no se iban a llamar así. Ya que Kakuna, chicos, atended bien, se iba a llamar Metapod. En la versión beta de Pokémon rojo y Pokémon verde, Kakuna se iba a llamar Metapod y Metapod se iba a llamar Cocoon. La verdad que ahora a mí me cortocircuita un poco el cerebro porque no puedo imaginarme a Kakuna llamándose Metapod, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Después Vidril se va a llamar Vidril igualmente, pero solo con una E, tampoco cambia mucho. Después tenemos a Pidgey y a Pidgeot, que Pidgey se iba a llamar Pigye, sin la Y al final. Y tenemos a Pidgeot que se iba a llamar igualmente Pidgeot, pero con dos T's, haciéndonos la idea de que a lo mejor Pidgeotto no existiría en las versiones beta del juego. Siendo el primer pájaro de la historia una línea evolutiva de dos Pokémon solamente, parece ser por los nombres. Después tenemos a Rattata, que se iba a llamar Rattatak. Y esto es muy interesante ya que Ekans se iba a llamar Arbo. Parece ser que después le dieron una vuelta y se llamaron Snake y Cobra, ya sabéis que están al revés, los nombres de Ekans y Arbok son Snake y Cobra. Pero al principio Ekans se iba a llamar Arbo, haciendo un juego de palabras con Cobra, pero bueno, quitándole la K del final. Sandals, chicos, se iba a llamar Sandstrom, o sea, Tormenta de Arena. Después tenemos a Clefairy y Clefable, que se iban a llamar Aria y Ariala. Bulpix y Nytales, la verdad que Nytales no cambia mucho porque se iba a llamar Nytales, pero separado, haciendo aún más referencia a sus nueve colas. Y Bulpix se iba a llamar Foxfire. No pensaron mucho en el nombre beta, la verdad, se iba a llamar Zorro de Fuego, literalmente. Todos así los que cambian eran como nombres más primitivos de los que nos llegaron al final. Después tenemos a Paras, que se iba a llamar Parasite, haciendo referencia a que es el hongo que lo controla finalmente a Parasite, ya sabéis todos la historia. Después tenemos a Growlite y Arcanine, que se iban a llamar Flammy y Blace, que Flammy significa en francés Fuego, y Blace en inglés significa Resplandor, no sé si tiene algún tipo de sentido. Después tenemos a Abra y a Cadabra, que se iban a llamar Ocus y Pocus, que básicamente lo que significa es Abracadabra, pero en países anglosajones. En países de habla inglesa, los magos hacen Ocus Pocus en vez de Abracadabra. Y ahora vamos con la línea evolutiva de Machop, que me parece súper original, ya que tanto Machop, como Machoke, como Machamp iban a tener nombres de artes marciales, ya que se iban a llamar Karate, Kung Fu y Judo, haciendo referencia obviamente a tres artes marciales. La verdad que no me hubiera disgustado que se llamaran así finalmente. Tenemos a Tentacool y a Tentacruel, que Tentacool se iba a llamar Jili, y Tentacruel, atención, se iba a llamar Man o War, sería como Hombre para la Guerra o algo por el estilo. Tenemos a Ponita, que se iba a llamar Gallop, también bastante diferente al que nos llegó después. Tenemos a Slowbro, que se iba a llamar Slowmo, haciendo referencia obviamente a su lentitud. Después están Magnemite y Magneton, que se iban a llamar Coil y Recoil. Doduo se iba a llamar Dodo. Digun se iba a llamar Manatee, parece que después este nombre lo reutilizaron en Manafi, porque la verdad que es bastante, bastante parecido. Y después tenemos a la línea evolutiva de Gasly, Haunter y Gengar, que se iban a llamar Spirit, Spectre y Phantom. Obviamente haciendo referencia a Espíritu, Espectro y Fantasma. La verdad que eran nombres, ya os digo, que muy, muy básicos. Y ahora llegamos a uno que la verdad que da bastante, bastante pena, y es uno de los protagonistas de la miniatura. Ya que tenemos a Cubone. Que todos sabéis la historia de Cubone, de Pueblo de la Banda, que perdió a su madre, que está huérfano... Bueno, pues el nombre de Cubone en las versiones beta de Pokémon verde y rojo era Orphan, haciendo referencia a la palabra huérfano. La verdad que menos mal que no le dieron este nombre finalmente, porque sería una historia aún más creepy y aún más triste de la que nos llegó. Y después Marowak se llamaría Guardia. No sé si haciendo referencia a que hace Guardia arriba en la Torre de la Banda, no lo sé. Pero bueno, también iba a cambiar mucho del nombre de Marowak a Guardia. Después tenemos a los conocidos Koffing y Whithin, que ya todos sabéis cómo se iban a llamar, que era E-N-Y-I-L-A. Haciendo referencia a New York y Los Ángeles por toda la contaminación que estas dos ciudades tienen. Otro de los nombres que iba a cambiar mucho y que me parece muy, muy bueno es Chansey, que se iba a llamar Luki. Ya sabéis todo el aura que envuelva a Chansey, que es un Pokémon que te cura, que te ayuda, pues el nombre es Afortunado o Afortunada. Haciendo referencia a eso, ya sabéis que el huevo que tiene en la barriga tiene poderes curativos. Bueno, pues haciendo referencia un poco a todo eso. Tenemos a Tangela, que se iba a llamar Meduza, con Z. Pasamos a Yarados, que iba a tener un nombre espectacular. Ya que se iba a llamar Skullcracken. Y sería una combinación de Skull, que sería Calavera en inglés, y Kraken, que es una bestia mitológica marina. La verdad que me parece mucho mejor nombre Skullcracken que Yarados, mucho más intimidante. ¿Dónde va a parar? Lapras, que se iba a llamar Ness, en referencia al monstruo del lago Ness, y de ahí su increíble parecido. La verdad que me parece también muy buen nombre para Lapras. Eevee, que se iba a llamar Eon. Y bueno, creo que no hace falta que os lo explique. Vaporeon, Yolteon, Flareon, Silveon, Leafeon, Glaceon, todos terminan en Eon. Por tanto, Eevee se llamaría Eon. La verdad que me parece muy buen nombre. A mi gusto, mejor que Eevee. Omanite y Omastar, que se iban a llamar Es y Cargo. Kabuto y Kabuto se iban a llamar At y Lantis. Obviamente haciendo referencia a Lantis, la ciudad perdida. Y para terminar tenemos a Dratini y a Dragonite, que se iban a llamar Dragun y Dragin. Bueno, pues haciendo aún más referencia en su nombre a los dragones. Y bueno, como siempre os digo, si os gustan este estilo de vídeos contando curiosidades un poquito más extendidas de las que os cuento en short, dejad un pedazo de like. Decidme en comentarios si queréis más vídeos de este estilo, que la verdad que los últimos los apoyasteis bastante, bastante bien. Pero decidme en los comentarios que siempre se agradece. Y ya sabéis que os leo a todos siempre. Así que bueno, hasta aquí todos los nombres beta de los Pokémon de la primera generación. Lo dicho, decidme en comentarios cuál es vuestro favorito. Sin duda para mí, o la línea evolutiva de Machop, Machamp y Machoke, que la verdad que me encanta. O el de Lapras, que también me gusta mucho, en referencia al monstruo del lago Ness. Lo dicho, decidme en comentarios cuál es vuestro favorito. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Si os ha gustado, como siempre, si habéis llegado hasta aquí, un pedazo de like, una suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.